¿Cómo están bros? Bienvenidos al final del sorteo para las betas de Battle for Astro. Como sabrán cuento con 10 llaves para la beta y las condiciones para ganar el concurso eran súper sencillas escribir un comentario del por qué querían ganar la beta y ver pues si los demás brochachos les gustaba y apoyaban su causa es así que los 10 comentarios más populares de ese vídeo serían pues los ganadores del concurso así que a continuación nombrarían rápidamente a todos los brochachos que ganaron y los ganadores son bayron lópez censo alexis huerta héctor fedo ricardo cg eric y la saca tommy vicuña sarcana firabel y por último luis roberto esteban marban muchas felicidades a todos los ganadores y por favor escríbanme un correo al mail que se encuentra abajo en la descripción del vídeo con una foto de su comentario y demostrando que pueden editarlo en efecto mándenme una foto o algo por el estilo que siempre hay algunos trolls por ahí que se hacen pasar o quieren hacerse al menos pasar por uno de los ganadores así que estaré muy atento a sus mails mis brochachos y muchas gracias también a todos los que participaron ni bien tengan nuevas llaves o nuevos premios estaremos haciendo más concursos y ya quizás de otra forma algo más para interactuar con todos ustedes hasta entonces me despido mis brochachos y sigan siendo igual de geniales chau